Música ¿Qué te habló mucho sobre tu presencia? Un poquito, un poquito Te habló bastante acá, pero bueno, queríamos ver cómo viste el partido porque hoy también fue un partido que cobraste algunas cosas que para ahí la gente a veces se fue molesta, pero a nuestro entender estuviste bien A veces uno funciona cosas que un equipo no comparte se puede equivocar o no y los jugadores quieren ganar y a veces ven fallas en los árbitros y eso los potencia para seguir protestando Te hemos visto ya en el partido de torneo interior, te hemos visto también dirigiendo bueno, un clásico acá que también dejó muchas polémicas, pero hoy por ejemplo la gente a la media se fue muy caliente es más, dijeron que trataste mal a los jugadores ¿Sos un árbitro muy estricto? No dejo que me traten mal, o sea, somos todos iguales que yo soy el árbitro no quiere decir que yo no soy ni amigo ni jugador si un jugador me trata como si fuese un compañero se equivoco Te puede respetar o mucho, ¿no? Sí ¿Notaste eso, digamos? Sí, hay jugadores que se los notó molesto, es más el público del visitante el público del visitante los insultaba a los mismos jugadores al arquero se ve que generalmente hace lo mismo yo vengo acá a dirigir, hay jugadores que quizás están acostumbrados a otra cosa o los dejan que hagan un poco más y para mí no yo vengo acá a cumplir una tarea, no vengo acá a pasear ni a salir a la noche Perfecto, bueno, es muy claro hablemos de las jugadas puntuales la primera es penal, apenas comienza 4 minutos, penal El arquero lo golpea al jugador no hace falta que el jugador se desmaye o se desplome para que se acción una falta Ahí es la primera amarilla para el arquero Es la amarilla del arquero Bien Y la segunda amonestación, es claro, no quiere, es un saque de banda y él quiere saque de meta Perfecto Y es un saque de banda y gritaba que quería jugar de meta Demora el partido y hace enfermar a toda la gente porque no puedo tolerar que el arquero quiera o sea, que vaya perdiendo no le da derecho a que juegue de donde él quiera Te vimos, vamos hablando con el otro árbitro en este sentido con el otro arquero, perdón, hablando en este sentido para también marcarle que sea puro y que no lo haga Es más, fíjense que el arquero en ningún momento fue caminando a buscar ninguna pelota Yo no lo puedo obligar a que corra despacio o rápido Hablemos del segundo penal El segundo penal que cobrás a favor de la Merced Es una infracción clara, para mí es clara y para el asistente número uno es clara Bien Yo veo y antes de sancionar lo miro al asistente para yo estar más seguro y los dos sancionarmos lo mismo Bueno, la última tiene que ver con el recordado partido de Central Norte, Ginás y Tiro en aquel partido que tuviste que ir contra la obsesión policial ¿Quedó algo después, alguna vez con eso? A veces nos pasan cosas que no se pueden explicar Hay veces que uno quizás no está preparado para eso Yo admito las cosas como son Creo que Salta tiene una particularidad que potencia mucho algunas situaciones y tuvieron como que ese partido era vida o muerte cuando simplemente es un... En primer lugar para mí ese partido lo debería dirigir Terno Salteña No tiene por qué venir un árbitro afuera a dirigir partidos Salteña No me interesa si porque une el equipo local, visitante Sí Hay que tener claramente algunas situaciones que en ese momento a mí me parecieron correctas y después uno lo va valiendo con el tiempo y la experiencia a ver si lo que hizo estuvo bien o mal ¿Estás al tanto, por ejemplo, de la relación que hay del Sadra con Ginás y Tiro hoy, casualmente? Lo que tengo claro es que Ginás y Tiro no quiere que árbitros del Sadra de Salta dirijan los partidos Eso es la información que llega Tucumán Yo me pongo en el lugar de los árbitros de Salta y no justo Hay que ver más adelante cuando necesiten de que los árbitros Salteña lo dirijan y cuando venga un árbitro del Sur, por ejemplo O sea, no importa la plata porque la plata si un equipo está en esa categoría debe afrontar los gastos Venga del Chaco o venga de Santa Cruz pero a veces no hay que ser tan duro con gente propia Quizás yo estoy acostumbrado a otra cosa en Tucumán, los clásicos de Tucumán son... Los dirigen tucumanos Los dirigen tucumanos Ojo, si vienen salteños o santiagueños nadie se enoja porque tampoco hay que ser egoísta Vos ves dos formas distintas de que se ve el fútbol en ese caso en Salta, de una manera y en Tucumán en el de otra Creo que la gente salteña es muy pasional Mucha gente lo toma como debido muerte y es un simple partido de fútbol Que hoy tienen la suerte de tener tres equipos en el Argentino A Creo que hoy ellos todavía no están viendo el potencial que tiene Salta ¿Lo volviste a ver el partido de Gil Central como si no existiera? Hay mucha gente que dirigiste bien Hay mucha gente que dijo que las expulsiones estuvieron bien Y hay mucha gente que viniste directamente que no dirigiste Viéndolo con el tiempo hay situaciones donde tendría que haber manejado desde otro modo Haber tenido más calma en algunas situaciones Gracias por ver el video Conmigo En la próxima S Lilly La Indians Gracias por ver el video.